Saludan a la prensa, entonces ha llegado a territorio peruano el sultán, su majestad, de Brunei Garusalán, Jai Hassanal Volkia, en marco de su visita de Estado al Perú, en medio de lo que es la reunión del foro APEC. Así fue la llegada a nuestro país del primer líder de las 21 economías que participarán en el foro APEC. El sultán de Brunei, Jai Hassanal Volkia, fue recibido por el primer ministro, Gustavo Adrián Zen, en el grupo aéreo número 8. Se trata de una de las dos visitas de Estado programadas en medio del foro Asia-Pacífico. La otra es la del mandatario chino, Xi Jinping. El sultán, Jai Hassanal Volkia, tiene agendadas reuniones con los representantes de los tres poderes del Estado, siendo la más importante la que sostendrá mañana con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Brunei está ubicado al sudeste de Asia y cuenta con una economía que depende básicamente de sus reservas de petróleo y gas natural. Es considerado uno de los países más pequeños del mundo. Su extensión es de 5.700 kilómetros cuadrados, lo que lo hace un poco más grande que el departamento de Tumbes. Su población, por otro lado, es de 4.600 habitantes, casi la misma población que abarca solo el distrito de Villa María del Triunfo. La relación de este país con el nuestro es netamente comercial y esporádica. Perú exporta frutas, mientras que ellos nos envían uria, prendas de vestir y envases de diversos tipos. El sultán de Brunei es uno de los monarcas más ricos del mundo. Su estilo de vida lo ha hecho famoso. Una muestra de su fortuna son sus más de 7.000 autos, su palacio con más de 1.700 habitaciones y su jet privado bañado en oro. Todo un terroche de lujo y ostentación. ¡Gracias! ¡Gracias!